Hola a todos, bienvenido a mi canal Hay muchos videos divertidos de familia y familiares aquí Si te gustan, no te pierdas La patata parece que bien, que me gusta Uh oh You're just getting silly There you go Nope Yeah boy Easy No 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 Thank you so much for watching Don't forget to LIKE and SUBSCRIBE to the channel Love you Gracias por ver el video.